Con el objetivo de disminuir actos violentos dentro del núcleo familiar y comunitario, la Secretaría de Seguridad, SS, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y autoridades municipales, inició el programa Canje de Armas 2018. El subsecretario de la Policía Estatal, Sergio Hernando Chávez García, destacó que es prioridad del Gobierno del Estado erradicar las conductas antisociales y los riesgos que pueden provocar las armas de fuego en el seno familiar. Sociedad y autoridades debemos estar unidos. La seguridad de todos los mexiquenses es un interés focal de la Secretaría de Seguridad. Seguiremos combinando esfuerzos para dar a la población servicios de atención pero al mismo tiempo los invito a que convivamos en armonía y tengamos la observancia de prácticas seguras. Sergio Hernando Chávez García. De manera simultánea en los municipios de, Chalco, Zumpango, Atifapán de Zaragoza y Atlacomulco se inauguró el programa, con el propósito de desarmar a las familias mexiquenses, promoviendo así la cultura de la paz, la paz.